Muchas gracias. Pues, como ya vieron, el tema es robótica profesional con Open Hardware, aunque un poquito el tema de robótica profesional se refiere a que no estamos hablando tanto de robótica de otros rubros, como educativa, académica, etcétera, ¿no? Sino un área de producto. Y más bien el tema es cómo fue mi historia con la robótica y cómo es que ahorita estamos hablando de robótica profesional. En 1961 se creó el primer brazo robot que fue puesto en la industria. De hecho, en ese año fue puesto en marcha en General Motors y se llamaba Unimate. Este brazo era un brazo de seis grados de libertad que podía manejar todo tipo de piezas mecánicas y además asustir, por ejemplo, en tareas de soldadura. Desde entonces se siguió avanzando con la robótica muchísimo. La verdad es que de ahí hasta los 2000, desde los 60 hasta los 2000, hubo bastante desarrollo en la robótica industrial, especialmente en tema de brazos robóticos. No limitado, pero especialmente en ese tema. Y también muchas de las empresas más grandes de la época estuvieron desarrollando robótica en esos años. Por ejemplo, tenemos el caso de Honda, que comenzó con EO en 1986 y fue evolucionando su robot humanoide hasta 2011, que tuvimos la última versión de Asima. Incluso en su momento lograron hacer con el proyecto EMI un tema utilizando lectura de electroencefalograma y algunos otros sectores, pues, tomar una especie de control mental del robot Asimo, utilizando, pues, básicamente dándole señales a las sillas, ¿no? Levanta la mano, izquierda, derecha, etcétera. Esto fue algo de lo que se logró durante la primera década de los 2000 y desde los 60 que se venía trabajando, ¿no? Sin embargo, la robótica siempre ha estado o siempre estuvo durante esos años en tres lugares distintos. En primer lugar, en la ciencia ficción, ¿no? Películas como Terminator y muchas otras que nos trajeron a la cultura popular el tema de la robótica, pero hasta cierto punto manejaban más la ficción que la ciencia, ¿no? De cierto modo, lo dieron a conocer, pero no llegó a traer eso a nivel, a lo mejor, académico o a lo mejor a nivel de más industria a Latinoamérica. Segundo, tenemos el área de la industria, donde se desarrolló bastante, como ya vimos, pero la robótica hasta cierto punto siempre fue privada. Siempre fue un tema grado, donde todos los diseños de ingeniería eran completamente bajo patentes, licencias efectivas, los costos eran muy altos. Por ejemplo, si tú quieres utilizar un software de diseño asistido por computadora para hacer cosas mecánicas, pues, va a costar miles de dólares todavía. Entonces, pues, la industria tenía mucho, pero tampoco es que fuera muy activo que haya traído eso, al menos, en Latinoamérica. Y, finalmente, la academia, ¿no? El tercer lugar donde podemos encontrar robots eran los que ya están en las universidades, especialmente las universidades más prestigiosas que tenían el presupuesto para hacerlo. Y en Latinoamérica, pues, también nos necesitábamos bastante en eso, la verdad. Entonces, esas tres áreas se volvieron, pues, muchos muy específicos donde encontrabas robots. O eras investigador, o hacías películas de ciencia ficción, o hacías algo en la industria, pero muy específico, ¿no? Todo esto se convirtió en una especie de barrera o de limitante para muchas personas en Latinoamérica, igual que para mí. Y la verdad es que yo desde muy pequeña recuerdo que me gustaba la robótica. O sea, me encantaba ver caricaturas que tuvieran robots, cualquier tipo de película o libro de ciencia ficción. Me encantaba. Yo era muy fan de leer artículos en blogs, en revistas, relacionadas con robótica. Y con el tiempo fui desarrollando más interés en no solamente conocer la perspectiva de pensar qué robots habría futuro, sino entender cómo funcionaban y cómo es que se podían desarrollar. Con el tiempo, también empecé a buscar, no sé, documentales, estas redes. No sé si alguno de ustedes conoce a Edward Fonson, ya fallecido, pero tiene muy buenos documentales. Le hizo algunos sobre robótica, cibernética, etcétera. Les recomiendo que les busquen, ¿no? Y durante todos esos años de mi infancia temprana y mi adolescencia, yo todo el tiempo estaba absorbiendo conocimiento relacionado con robótica. Luego, llegó el tiempo de entrar a la educación. Ya pasé la primaria, la secundaria, iba a entrar al bachillerato y tenía una carrera. En este caso, escogí una carrera técnica, que es biciclónica, y durante esos años estaba haciendo robótica de este tipo, ¿no? Teníamos los diferentes robots típicos de esta etapa, que es un diseño de líneas o algún tipo mini robot de competencia, ¿no? Incluso algunos equipos van a otros países a participar y la verdad es que generalmente Latinoamérica queda en muy buenos lugares. Después, en la universidad, continué con la carrera de mecatrónica y en este caso ya teníamos, con los trabajadores de mecatrónica, teníamos unos robots, ¿no? Son robots que tienen diferentes motores, los profesores, y se pueden programar a diferentes niveles. Tienen un sistema de lenguaje, a diagrama de bloques, pero también tienen un API en que se puede programar con Python, con JavaScript, etcétera, ¿no? Sin embargo, también conocí otro tipo de máquinas, herramientas que realmente no son tan populares en el conocimiento en general, como esta de aquí, que es una máquina CNC, una máquina de control numérico. Esta es una especie de herramienta mecatrónica porque tiene computadores y control, pero sirve para fabricar otras piezas, para fabricar cualquier tipo de pieza que a lo mejor no es tan simple como hacer una fundición, ¿no? Entonces, este tipo de máquinas, contando con los robots anteriores, el tema es que son muy caros. La verdad es que conseguir un NAO fue prácticamente un milagro para la universidad donde yo estudiaba. Por lo tanto, conseguir una reparación de un NAO o conseguir cualquier cosa hubiera sido difícil. Y por lo tanto, la verdad es que al momento de estudiar teníamos bastante restringido el acceso a la industria del NAO. Lo mismo sucedía con las máquinas CNC. Aunque había una en la escuela, la verdad es que no podíamos utilizarla porque un solo error, sobre todo cuando estás aprendiendo, puede costar miles de pesos preparados. Y aquí fue cuando fui comenzando a descubrir el Open Source y el Open Hardware. Porque el Open Hardware, bueno, durante todos estos años había estado evolucionando y yo había seguido un poco ese tema. Y la verdad es que no sé si reconocen esta tarjeta. La tarjeta Arduino, Arduino Uno, es prácticamente uno de los mayores proyectos en hardware que han existido en los últimos años porque gracias a esta tarjeta se hizo mucho más accesible el poder programar bien sistemas que atrevidos. Y también esto ayudó a poder comenzar a crear otros proyectos como máquinas CNC, pero caseras. Máquinas de personas que ya estaban a lo mejor en casa, que tenían a las personas hasta con piezas recicladas, sacadas casi que de la basura, de dispositivos mecánicos que ya habían desechado otras personas, armaban sus máquinas CNC. Y esto se convirtió en una tendencia que comenzó a llenar el Internet con muchos tipos de máquinas distintos. Por ejemplo, este es otro proyecto. Este es un proyecto interesante porque resulta que las impresoras 3D, ahorita ya todo el mundo ha escuchado de esto, no eran conocidas. La verdad es que las impresoras 3D eran una máquina muy de nicho, muy especializada, que solamente algunos sectores de la industria muy especializados utilizaban. ¿Por qué? Porque eran muy caras. Y además, todo era bajo patente. Resulta que caducan algunas de estas patentes y algunos académicos en algunas universidades del mundo comienzan a desarrollar máquinas de impresión 3D, pero ahora comienzan a emitirles bajo noticias de open hardware. ¿Qué sucede? Que en el Internet mucha gente, así como estaba haciendo sus máquinas CNC, comienza a modificarlas para hacer sus propias impresoras 3D. Ocurre el milagro, la explosión que vemos ahora de que ya hay hasta muchas impresoras comerciales mucho más baratas que entonces. Otro milagro también de open hardware fue los drones. En algún momento nadie sabía que era un drone, era una tecnología militar súper especializada y cuando caduca perdón, cuando caducan algunas patentes, de repente la comunidad de open hardware comienza a generar este tipo de proyectos y comienzamos a ver drones como este que son alimentales y con el tiempo se van desarrollando más y más hasta que empezamos a ver empresas surgir a partir de este hardware. Sin embargo, todo esto sería muy costoso incluso para haber sido open hardware. Es decir, aunque ya los costos habían bajado de una máquina de millones de dólares, todavía los miles de pesos eran bastante dinero para una persona o un estudiante promedio. Así que, bueno, tuve que escoger una ruta alternativa de momento y en ese caso me dediqué a la programación porque no solo necesito una computadora, es mucho más barato que electrónica que electrónica y entonces comencé a programar y seguí aprendiendo sobre el open source y la verdad es que en el open source encontré también cosas muy interesantes relacionadas con robótica. Por ejemplo, OpenCivic es una tecnología open source que sirve para hacer visión artificial. Con el tiempo fui aprendiendo nuevas herramientas basadas en open source como Linux, comencé a programar, comencé a trabajar en software y lo más importante descubrí comunidades. Las comunidades son probablemente lo más importante de la tecnología de open hardware de open source porque son las que permiten que las cosas sucedan. Cuando nos reunimos aquí a escuchar esta conferencia lo que está pasando es que estamos intercambiando ideas que de un modo u otro van a impactar lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria en el futuro o en el presente. Y a mí me impactó mucho. Yo comencé a participar de ese tipo de comunidades, de ese tipo de eventos, comencé a dar charlas, talleres, cursos, etcétera. Gracias a eso logré hacer suficientes los contactos para terminar dando clases en una de las principales plataformas online, también de herramientas open source y gracias a esto pues de repente ya tenía de nuevo una estabilidad económica o un empleo, etcétera. Y dije, ok, vamos a darle una segunda oportunidad a la rebótica, segundo intento y fue que comencé a investigar y entonces descubrí que existía ROST que como ya vieron es la tecnología, el sistema operativo que se está utilizando para la rebótica. Resulta que por allá de 2006 uno de los cofundadores originales de Google, Scott Hassan, podría decirse que es como una especie de este cofundador de Google, que estuvo antes de que se formalizara como empresa, crea con sus millones ganados por Google un fondo que permitía pues investigar y hacer startups de robótica. Ellos sabían que era muy temprano y lo que pasaba es que la mayoría de la investigación como vimos estaba muy especializada y otra cosa que pasaba es que las licencias eran muy caras, todo era privativo y ellos dicen cada vez que tenemos que desarrollar un robot en la academia incluso, nos toca hacerlo desde cero porque no podemos conseguir el trabajo de otras personas y reconocerlo y crean este concepto de vamos a crear algo central que es ROS que nos permita que diferentes equipos de investigadores realicen diferentes avances, los compartan como código en internet y entonces otros investigadores puedan pararse en los pies de los gigantes para comenzar a construir algo encima y no reinventar la rueda cada vez entonces crean ROS y crean este robot que se está viendo en la foto que es R2 con el tiempo con el tiempo se dan cuenta que R2 es un buen robot para comenzar a investigar pero hay que comenzar desde más abajo y crean TURT-O-L-Bot es un robot que bueno fue creado para de más bajo costo lo pudieron replicar en otras diversidades en otras instituciones de investigación y se dan cuenta es una aspiradora robot una rumba y encima tiene una laptop y luego tiene un Kinex ¿no? porque bueno era como muy accesible para al menos para las universidades conseguir ese tipo de materiales aunque la verdad es que para México una rumba en 2011 era inaccesible de todos modos entonces teníamos el problema de que aunque los costos comenzaron a bajar gracias al Open Source al Open Hardware y a este tipo de proyectos todavía siguen siendo privativos para la mayoría de la población en Latinoamérica incluso siguieron investigando y desarrollando y otra de las herramientas que salieron de ese ecosistema que ya lo vimos Gaseo es este simulador que nos permite disminuir todavía más los costos porque de repente ya no necesitas armar el hardware puedes poner tu robot en el simulador y comenzar a hacer pruebas incluso como vimos en las charlas anteriores para trabajar la nube generar múltiples escenarios entrenar modelos de Machine Learning o de refuerzo para que después ya los pongamos y hacemos una última optimización en la realidad pero esto disminuye los costos y es una de las cosas que hace Open Source y el Open Hardware disminuyen los costos con todo esto en mente dije ya me gusta todo este tema me gusta lo que está pasando está pasando ROS está pasando todo lo que vimos en los simuladores y necesitamos comenzar a buscar quién más porque yo ya estaba en comunidades de Open Source y veía que había web hay muchísimos Open Source para todo tipo de lenguajes de programación hay muchísimos Open Source pero no teníamos una comunidad de robótica me puse a buscar en internet y no había había en inglés o en español pero ya abandonadas o inactivas y entonces decidí que no hay y la creamos entonces creamos Robots Latam y Robots Latam surge justamente con esta idea aprovechar todo lo que es el Open Source todo lo que es el Open Hardware para impulsar la robótica profesional de Latinoamérica es una organización y lo que tratamos es hacer que todas estas tecnologías sigan trayendo de estos países con los que están desarrollando y que ahora estén disponibles pero en español que estén disponibles también a precios accesibles para las personas de Latinoamérica que estén regionalizados todos los conocimientos porque si no podíamos armar una romba con un Kinect la mayoría de las personas bueno ¿qué sirve que sea Open Source ¿no? y también tuvimos la oportunidad de conocer de Blanco Foundation que ellos han estado trabajando ya desde hace tiempo también conforme fue el boom de los drones pues con un sistema operativo que es PX4 Autopay el sistema operativo es prácticamente de los más utilizados el más utilizado en drones Open Hardware y utilizan mucho para investigación y desarrollo incluso también para proyectos industriales la ventaja que tiene pues es que tú tienes el código disponible también tienes acceso a los sistemáticos etcétera tú lo solicitas y entonces puedes hacer incluso varias variantes ¿no? ellos desarrollaron este drone por ejemplo por aquí y bueno con el tiempo me di cuenta que un buen camino para robots de TAM podría ser el Open Hardware no solamente por el tema de disminuir los costos más accesibles sino por un tema de también hacer más conocimiento abierto una de las ventajas que tiene el Open Source es que te permite compartir con los clientes como funciones no solamente compras un robot o no solamente sigues un tutorial de cómo armar un robot sino que puedes entender el código línea por línea y puedes entender los diagramas línea por línea entonces realmente aprender además de hacerlo y muchas empresas ya comenzaron a adoptar también el Open Hardware como parte de sus proyectos o de sus políticas este es por ejemplo una planta Jetson Nano de NVIDIA que tiene montada y para hacer visión artificial sobre un pequeño error este sigue siendo de todos modos un proyecto bastante inaccesible para muchas personas porque el precio está desdolarizado es difícil encontrarlos en México y por lo tanto sigue siendo complicado pero luego me puse a pensar ¿qué es lo que pasó con las máquinas TNC? de repente tienes una máquina de más de millones de pesos y de repente ya lo pueden armar en su casa gracias a una serie de factores que van alrededor de la política de acceso abierto que es el Open Science no solamente se trata de hacer Open Source se trata de hacer Open Science ¿por qué? porque tenemos que hacer código abierto pero también es importante abrir las metodologías de investigación abrir las metodologías de peer review abrir el acceso a los datos que utilizan en la investigación para que otras personas puedan replicar las aplicaciones abrir el acceso y esto es algo en lo que queremos hacer mucha énfasis a los recursos educativos para que las tecnologías no solamente estén ahí en internet en un repositorio que puedes descargar ya sabes sino que realmente haya todos estos temas que te permitan aprender continuamente y mejorar por estos temas y estas áreas en general un acceso abierto lo que hace es que disminuye los costos de ingreso a una industria si tú quisieras pagar todas las licencias que hay que pagar por todo el software por todas las partes mecánicas por todas las máquinas que se venden desde la industria privada la verdad es que requerirías una inversión gigantesca solamente para investir un prototipo y cuando utilizas este tipo de herramientas en su hardware lo que haces es que le das más acceso a más personas a que con menor costo puedan pues prototipar fallar y volver a aprender y la verdad es que en Robot Latam lo que buscamos es esto que todo esto se abra más porque lo que necesitamos en América es justo poder hacer esa disminución de costos para que todo esté más localizado recordando por ejemplo la impresora 3D pues se vencieron algunas patentes y luego pudieron hacer proyectos open hardware pero de esos proyectos open hardware surgieron empresas que ahora son las que nos venden las impresoras 3D y de nuevo comienza ese ciclo de cierto modo lo privado se alimenta de este público general algo que mencionábamos ayer para poder generar nuevos productos y de la ventaja que causar la disminución de los costos del open hardware para a partir de ahí construir algo nuevo pero tenemos que asegurarnos de que se mantenga el ciclo y utilizando licencias que nos permitan que esas empresas privadas retribuyan de nuevo a lo abierto para que ese ciclo pueda mantenerse tal es el caso por ejemplo de los drones si no hubiera existido el drone de la izquierda el de la derecha no existiría es por eso que es muy importante hacer un énfasis en open science cuando pensemos en estos proyectos no solamente abrir el código abrir todo lo que nos sea posible y en robots.net estamos tratando de desarrollar nuestra contribución al hardware de código abierto en este caso estamos tratando de desarrollar un robot que sea un trabajo costo es decir que puedas conseguir por menos de mil pesos mexicanos entonces puedas hacer alguna experimentación pero no esté orientado a el típico robot educativo como con bloques pero queremos poder trabajar con robots queremos poder trabajar con C queremos poder trabajar con modelos de machine learning sobre una plataforma de muy bajo y bueno esta es la segunda iteración esta fue la primera la segunda iteración ya se veía un poquito mejor y hay la comparativa el modelo viejo contra el modelo nuevo ya estamos buscando también la parte por ejemplo están saliendo nuevas tarjetas estamos utilizando el SP32 y los nuevos modelos ya permiten meter modelos de machine learning de reconocimiento visual entonces significa que con esta tarjeta de desarrollo realmente puedes aprender algo en nivel profesional y por supuesto estamos pasando a la siguiente etapa donde vamos a empezar a ingerir nuestro propio hardware ya no comprar solamente partes y ensamblarlo sino hacer nuestro propio hardware y en ese proceso también descubrimos que últimamente se ha puesto un poco más de moda se ha abierto más el Open Silicon y ya hemos hecho también un poco de research ahí sobre este proceso porque cada vez es más factible que el Open Hardware vaya también al nivel del silicio a nivel del y hay un proyecto en este caso patrocinado por Google y otras empresas que te permite aprender como comunidad no necesitas una empresa privada ni nada de eso y mandar un proyecto para fabricarlo como un y de hecho te fabrican el silicio y ya hay algunas rejetas de desarrollo que están saliendo completamente basado en Open Hardware también es un área que nos gustaría entrar en Robotinam cualquier persona que se quiera unir la verdad es que adelante nos interesa muchísimo y bueno finalmente pues también hemos tenido la oportunidad de colaborar un poco con charlas con la gente del Simvestab quien estaba haciendo desarrollo de silicio precisamente para poder intercambiar muchas ideas información etcétera relacionada con todo esto del Open Hardware en un futuro pues pensamos que se podría traer a lo mejor el Robot pues utilice algún chip también basado en Open Hardware entonces gracias